Tenemos al licenciado encubierto Juan Pérez, quien se encuentra en los barrios garantizando la seguridad ciudadana. Adelante, licenciado compañero encubierto intento de policía, periodista Juan Pérez. ¿Qué nota mi pofazo del almanaque? ¿Qué nota? ¿Qué nota? ¿Qué nota? ¿Qué nori? ¿Qué nori? ¿Qué nori? ¿Qué me dice? ¿Embretando en el mes de la raíz? ¿Anacarada? ¿Cochas del mar? Así me cuadra ciclo que solo arrifla el chip de alete. ¿Y se me la verdura porque soy mi pofi? Ando guachando el barrilete para que no se me armen humalera, Jacqueline. ¿Qué pasión, huancho? ¿Qué nota? ¿Qué nota? ¿Qué nori? ¿Qué nori? ¿Esa mala leyuca con la mar y la guana? ¿You making huevo? ¿Ya no sabes eso, compadre? ¿Cómo te batiste? ¿Te batiste? ¿Te batiste? ¿Te batiste mal? ¿Qué notas? Siempre arrifla, chimi, pofi. Uy, ché, la clase nave, la que andaba. Ya no sabes eso, mírala, mi niño. Me la acaban de dar, compadre. Eso es lo tuan si de ser el cazafantama, compadre. Ya no sabes eso, mira, ahí tiré unos rielazos que no estoy jugando, ma. Si te disparo cerca el parlante, te puede quedar sorbete, loco. ¿De planeta? Oígala, oígala. Uy, compadre, yo todavía pedale bala a Moisés, compadre. ¿Cómo es esa vara, man? Ya, y si no ando con la lengua larga, camino con el purgante. Y si no ando con el purgante, ando con el puyón. Y si no ando con el puyón, camino con el chuzo. Uy, todavía andas en el pegote del tamarino aguantando que caigas la nocturna para salir al barrilete mientras está desierto y destazar. No, me digas. Ay, ya no te acordeon cuando te taconeaban los raccaboles y te seguían hasta tu cantón, ¿ah? Y te tenían hasta cuaderno de diámetro metido ahí en Canadá. Ahí está. Yesenia, pero esa hoja de otro cuaderno, ma. Un diámetro dije, me voy a afocar del plan riña porque ya estaba aturdido de meterme en esos claveles de estar presidente en la moderna lanzándome esa chupeta tambalurde, compadre. Entonces dije, voy a bucear el mejor pegote del mundo, compadre. Un pegote donde puedes seguir metiendo la grapa sin que te pongan a cañar. Y me convertí en buqui. El buqui, me dicen ahora, compadre. Ya, qué lindo. Uy, de planeta, Juancho. Tss, tatuán, si no me podría consuegrar pegote para Miguel. Le dije, quiero chayotear a la minimoto de la Raquel. Y si me vete, está vestido de pitufo. Se va a pegotear de mi guán. Nelson Mandela a comprar tortillas y no regresó con el vuelto. Nacarada conchas del mar, no andes remando en seco. ¿Y quién me va a traer el vinagre para llevar el barco, compadre? No andes de lucir, ma. Llame a la paja, Juancho, voy a chancletear mejor. Está en un plan todo al lorde, compadre. Pues, ni para quince, ni para quince, ni para quince, ni para quince. Si parás el radar con la llorona de la charada, no te me cabriego, oíste, que son mis huesos que te están cayendo tipo ovni, oíste. Oye, pero esos, ma, no me colonchan a mí. Negra morada con sabor a chocolate, ma. Menos mal, compadre. Dale, pues, ma. Oye, ahí los viste en el ratón, regresamos al estudio. Oye, che, le vení para quince y el barco que me trajiste el otro día me trotaba fallado, ma. Eso es alucin, vos, de nuevo.